Los niños tienen habilidades milagrosas. Muchos niños nacen en un día en todo el mundo, algunos de los cuales son afortunados y reciben mucho cuidado, y crecen en un ambiente humano, que garantiza una vida digna y está rodeado de muchas bendiciones que Dios Todopoderoso otorga. Él, ya que podemos encontrar que hay algunos niños que Dios los bendice fácilmente en la memorización, la guía, la obediencia a los padres y otros asuntos médicos, pero en todo el mundo no hay muchos niños que tengan talentos extraordinarios, y la naturaleza de los niños comunes. Las habilidades sobrenaturales se encuentran en abundancia en las películas cinematográficas, por lo que puede encontrar un hombre que pueda volar y otro que corra a una velocidad muy rápida que los humanos no han alcanzado, y puede encontrarlo con un talento sin igual en la lucha. 1. Ben Androt. Ben tenía tres años y tenía cáncer, y los médicos le realizaron una operación en la que le quitaron los ojos para que no pudiera ver el mundo ni la luz, pero Ben no se rindió, por lo que se entrenó a sí mismo para escuchar el sonido a su alrededor y tratar de estimar la distancia que lo separa del sonido y pasó casi cinco años practicando en esta materia, hasta que a los diez años pudo caminar solo sin bastón, o sentir la carretera, jugar al fútbol, y andar en bicicleta como los niños, como si lo viera todo por la oreja, pero Ben Androt murió a los seis años de cáncer. Elizabeth Barrett. La mayoría de las veces, sufrimos dificultades al comienzo del aprendizaje de letras y palabras en cualquier idioma, y el niño toma mucho tiempo y esfuerzo del maestro y de la madre hasta que es capaz de aprender palabras y en una etapa avanzada. Él puede identificar sus significados, pero la niña Elizabeth Barrett, que tiene un año, fue capaz de reconocer palabras y distinguirlas, leerlas e incluso reconocer sus significados y a qué se refiere la palabra, y pronunciarlo con claridad, y se debe a la habilidad milagrosa de que Dios Todopoderoso la amaba, así como sus padres le habían estado hablando mucho desde sus primeros días de vida, y Elizabeth apareció en muchas entrevistas de prensa y programas de televisión, en los que periodistas y locutores plantearon serias palabras. De repente y Elizabeth la reconoció con facilidad. Yin Yin Long Es un niño de 7 años de una provincia del estado de China, y a pesar del niño, cuando lo ves, sientes que no posee ningún talento sobrehumano, pero posee uno de los talentos milagrosos más importantes, que es que puede cargar cualquier cosa sin importar su peso mientras es joven. Para cargar a un adulto, y cuando la familia juega a un juego de tira y afloja, él lo supera a todos. En una ocasión, Yin Yin llevaba un barril de aceite como una burla y una broma, y cuando la gente cuestionó el talento de Yin Yin, su padre quiso demostrar la habilidad sobrehumana de su hijo y fotos de él en un clip un vídeo de él tirando de un carro que pesaba alrededor de dos toneladas, y pudo tirar de él sólo una gran distancia con una cuerda atada a su cintura. Medias jóvenes Este niño es el que derrotó a los jugadores más habilidosos en el juego de baloncesto, el niño puede apuntar a la canasta y la pelota entra en ella desde cualquier altura, ya sea que esté parado cerca o lejos de la canasta, alto o bajo, y puede apuntar con los ojos cerrados y en un intento de demostrar la habilidad del niño, su familia hizo una prueba para él, colocando la canasta debajo de un edificio que consta de siete pisos, y Yin se para en el séptimo piso e intenta golpear el pelota en la canasta, y aunque la distancia es muy lejana y los jugadores más hábiles pueden equivocarse pero sobrevivir, apuntó la pelota dentro de la canasta ante el asombro de todos los presentes en ese momento. La niña Nendana Ella es una niña de la India, y aunque es autista, tiene una habilidad sobrenatural muy peligrosa, que es que puede leer los pensamientos de quienes la rodean, especialmente los que los aman, ya que su madre notó que el niño siempre llega a conocer los pensamientos en los que piensa la madre, y este asunto no se limita a la presencia de la madre y la niña en un lugar, pero incluso cuando el niño está en un lugar y la madre en el otro, la el niño escucha las ideas ocultas en la mente de la madre, y cuando la noticia se difundió en círculos, los investigadores y los periodistas querían asegurarse del asunto, escribieron un conjunto de números para la madre y le pidieron que leyera los números en su mente, y la niña pudo reconocer los números en el papel en orden. 2. Emma Tablin El fuego fue el primer amigo de una niña de cinco años, y este fue un asunto que llevó al pánico a los aldeanos, ya que el fuego estaba ardiendo en cuanto Emma llegó a algún lugar, y los vecinos interpretaron esto como que la niña estaba aún joven y jugando con fósforos, pero el asunto se desarrolló cuando ella era Emma está en la casa de su tío y ella le dijo que hay un incendio que se encenderá en la casa pronto. De hecho, una parte de la casa se incendió después de menos de una hora. Hora, y los científicos atribuyen el asunto a que Emma tiene una habilidad sobrenatural llamada Perugnises, que es la habilidad de encender fuego, lo que significa que la niña es cuando se concentra al mirar un lugar específico y luego pronunciar la palabra fuego, el fuego es ardiendo en ese lugar, y tiene la capacidad de predecir la existencia de incendios muy pronto. Himno de Orleans Una persona puede recordar lo que sucedió una o dos horas antes, pero no puede recordar lo que sucedió a cierta hora en detalle de hace un año, pero el niño Orlin Emen, que es inglés, tiene la capacidad de recordar los detalles más pequeños que ocurrieron desde entonces. Tenía tres años y comenzó esta situación desde que tenía once años, si le cuento lo que pasó el 7-7, él te contará lo que pasó momento a momento desde que me desperté hasta que se volvió a dormir, entonces participó en el año 2012 DC en la película de un forgetable boy, titulada La condición de Orlin tiene hipersexualidad, y es tan raro que sólo 33 personas la desarrollan en todo el mundo.